de bienvenida es Ana María Cuellar, Camilo Amores y Cristian Villamil. Bienvenidos, ¿cómo están? Camilo, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Nos hizo falta y acá Marcelita Gallego que está enferma y le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Ana María, ¿primera es en bravísima? Sí, primera vez. Bienvenida. Y los ojitos no los habíamos tenido por acá. También, también, mi primera vez. ¿Sí? Sí, una vez me habían invitado y tuve un accidente y no puedo llegar. Ay, Dios. Pero bueno, esta es la ocasión, yo creo. Cristian, ¿cuántas cobijas tenés? Tengo una colección. Y son útiles, sirven. Sí, 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 y mis MOOCs. ¿Y los MOOCs? ¿Cómo así? ¿Quedan cobijas? Sí, dan cobijas. Es un rumor. Es un kit de la reunión de los fines de semana. Esperamos tengas con quien disfrutarlos, pero ya. Y verdad, son coleccionables. Voy a buscar. Tengo toda la paleta de colores. Vamos a buscar. No me falta la paciente. Oigan, chicos, hablemos de la Navidad. Sí. Les gusta la Navidad, la celebran. Son de los que ponen el arbolito justo a tiempo en noviembre. ¿Y cómo la vivías, Camilo, en esos conjuntos, en la calle? Yo, la verdad... Camilo, con el de mano. Sí, ahí. Ah, ok. Pero aquí vamos. ¿Cómo la vivías, Camilo, en tu juventud? Para mí la Navidad siempre fue muy divertida, porque cuando yo estaba pequeño, pues como que vivía en un conjunto. Ajá. Y era la época en donde todavía toda la infancia se vivía en la calle. Creo que eso se ha perdido un poco ahora como en la era digital. Y en ese momento, pues, la Navidad era una excusa para reunirse con todos los amigos. ¡Ay, pelo! Desde chiquito se sabía que iba a ser un galán. Y otro se rompía. Esa combinación nunca es buena. Nunca es buena. Pero la pasaba muy bien. Era como cuando tenía el permiso por parte de mi familia, porque ellos también estaban, digamos, en esa celebración. ¿Qué? Para poder bailar hasta las 3 de la mañana, jugar. ¿Quién te enseñó a bailar? Mi mamá. Mi mamá me enseñó a bailar. Mi mamá baila muy bien salsa. Y en estos bazares del conjunto que se hacían en Navidad, era como ya la mamita con unos traguitos. Decía, venga, papito, bailemos. Venga, chiqui, 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 chiqui. Y así aprendí. Yo con pena, pues, de mis amigos, pero después dije, uy, gracias. ¿Te sirvió? Me sirvió, claro. Mejor pasar pena y no más adelante bailando salsa, una caleña. Cuidado, cuidado con eso. Ana María, tú la aprovechabas en la Navidad para otra cosa, ¿no? Un poco más introspectiva. Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy yogui. Soy yogui, soy profesora de yoga. Ah, bueno. Tranquilidad, paz, relajación. Sí, pero porque hay mucho caos adentro, ¿no? Entonces, pues, toca. Toca domar ese potro. Exacto, toca coger esa herramienta. Y yo las últimas Navidades las pasé en mi casa. Me dormí a las nueve de la noche, como un día normal, conmigo agradeciendo. Pero ahora que tengo bebé, ahora sí hice el arbolito. Te ha matado un poquito el gris y ha sacado ese espíritu navideño. Sí, claro, ¿no? Y yo recuerdo mucho las Navidades. Ahí está mi esposo cuando bebé. Ahí. Ay, bueno. Yo me acuerdo mucho de mis Navidades haciendo la Navidad y era una tradición en mi casa. Entonces, ahora también lo estoy transmitiendo a mi familia y a mi bebé. Quiero que tengan la Navidad como tradición, me parece divino. ¿Cómo reaccionaba la gente alrededor de ese estilo diferente? Porque todo el mundo estaba en la calle, en la algarabía. Y de repente, Ana María, no, está ya meditando, está tranquila. ¿Sentiste alguna presión, de pronto familiar o social, de decir, bueno, mamita, es Navidad? No, no, no. Realmente mis papás siempre me dejaron hacer lo que yo quisiera y me apoyaban en todo. Entonces, para ellos era completamente normal que yo estuviera allá sola en mi cuento de mi Navidad, pues, conmigo. Bien, ¿válido? Es muy válido, me gusta ese estilo, ¿eh? Sí, son diferentes maneras y todas son válidas. Por tu lado, Cris en las Navidades, con los abuelos, asado, fiesta, todo lo contrario. Soy un Grinch. ¿Sí? ¿En el fondo? Tengo cara de navideño, pero no, no, mi esposo, yo no, 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 mire, tengo hasta saquito navideño. Pero hoy en día, ¿de niño? ¿También? De niños, sí, de niño, de niño me gustaba mucho como la reunión, los abuelos, lo que ustedes dicen, la pasábamos muy bien. Pero, no, luego, no sé, conocí el teatro, mi vida cambió. ¿Te volví amargado? Me volví amargado. No, mentiras, paseamos, hoy por hoy yo paseo con mi esposa, pero no celebramos la fecha religiosamente, es a lo que me refiero. Pero la Navidad es una nota. Pero comercialmente, porque también hay ese choque, ¿no? Sí. Una cosa es la religiosidad, que no, y otra cosa es, no, la sociedad de consumo, lo obligan a una a comprar. A mí lo que me gusta es el encuentro con la familia. Pero das un detallito a tu esposa, una carta. No, nada, no nos damos regalos, o sea, nosotros no celebramos la Navidad, no rezamos novenas, nada, nada. Si vamos a la novena a gorriar una tilla y buñuelo, y cuando van a rezar, nos vamos. Ana María estaba asintiendo ahí algo con la cabeza cuando hablé de regalos. No, 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 este es tuyo porque nosotros tenemos. Ah, ok, no, pero es que le muero yo. Él es muy generoso, también es muy generoso. ¿Por qué estabas haciendo como si, identificándote con algo que dijo Cristian? No, les estaba diciendo ellos que este sí es de él. Ah, ok. ¿Los abuelos, Cristian, qué tipo de abuelos tuviste? Ah, los mejores, los mejores, rumberísimos. Mis viejos se azotaban baldosa dos y tres días seguidos. Yo de niño jugaba a ser el barman de la familia, no me mandaban a dormir. Mi casa era un desfile de LPs, llegaban los tíos, la familia, todos llegaban con su LPs, y yo jugaba al disc jockey y al barman, y mucha bailadera también. Y la bailadera le salgó la vida a Cristian porque hoy en día en su monólogo demuestra que Bogotá es salsera. Sí, señor. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Y las tías son importantes también en esa labor educativa del baile. Oigan, vamos a ponerle un poquito de picante a esto con nuestro chichi. ¿Qué? Sí, el frío hace que necesitemos el chichi-chismógrafo. Se abre el cuaderno más chismoso de Colombia, así que preparados, levantan la mano, por favor, va a hacer un juramento. La mano derecha, juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Juro. Sí, juro. Por la Navidad lo juro. Ah, no, entonces... Juramento en vano. Se abre el cuaderno más chismoso de Colombia. Colombia, ¿qué dice? Total sinceridad, además tiene que ver también con temas de la obra. Atención. ¿Con quién intercambiarían vidas por un día? ¡Guau! Camilo, esa está buena, ¿eh? ¿Con quién entre nosotros? No sé, lo que tú quieras. Ah, pero puede ser chévere. No, con quien quieras. Puede ser chévere. Ah, bueno. Yo creo que con Ana María, yo quisiera ser yogui un día entero. ¿Yogui por un día? Yogi por un día, o sea, tener esa flexibilidad física, mental, espero. Sí, yo creo que siempre me ha llamado mucho la atención como la vida muy saludable, pero no siempre la logro, como que tengo antojitos todo el día de hábitos que tal vez no son tan yoguis, así que me gustaría un día entero ser un yogui, a ver cómo me siento al final del día. Muy bien. Lo puedes hacer igual. Gracias. Lo puedes hacer sin ser yo. Anita. ¿Habló la profe? Tú. Anita, ¿con quién te gustaría intercambiar? Yo, de nosotros, con Cristian. ¿Por qué? Porque Cristian hace mil cosas a la vez y me parece interesantísimo. Él está ya bailando y después está actuando y bueno, en la obra pues ya sabemos, ¿no? Hace muchos personajes. Sí, hace muchos personajes y él en su vida es así y me parece divino, es súper admirable eso. Cristian. No, pues yo sería Camilo, quisiera volver a saber lo que se siente tener 29. Todos queremos llegar a los 29. No, mira que hemos compartido mucho, nos hemos acercado bastante y claro, hay una pequeña brecha generacional, digamos hay cosas que vive Camilo, los amigos, la manera de ver el mundo, talas, o sea, la música, bueno, la música tenemos muchas cosas en común, pero sí, como cerca a mí porque creo que es una generación que, no digo que la tenga más fácil, pero que tiene una ventana al mundo mucho más grande que la generación que me tocó a mí, ¿sabes? Que vienen con mejores herramientas también, espirituales, todo, sí. Pasamos del telegram, vamos del Marconi al WhatsApp. Bueno, siguiente pregunta, que nos dice el chismógrafo. Última y definitiva. Atención. El contacto más famoso que tienen en sus celulares, ¿cuál es? Marcelo Cezano. El hombre más saludable de Colombia. ¿Ok, Camilo? Uy, yo no sé, yo no sabría decirte. Un director, una actriz, así que. Yo creo que una amiga, una amiga con la que estudiamos actuación, que se llama Sofía Castro. Ah, que ahora es. Que ahora es influencia, encantante y está, o sea, la está toteando y tiene no sé cuántos millones de seguidores en Instagram y es súper talentosa y con ella la pasamos muy bien en la época en donde simplemente estudiábamos. Era, era, era muy chévere y muy talentosa como actriz también, ojalá algún día tenga como una oportunidad también como actriz porque tiene, yo le vi cosas en la escuela muy chéveres. Un saludito para Sofía. Un saludo a Sofía que está pegada, está lanzando canción. Ellos, miren cómo hablan. Están en plena obra ustedes ahí. Tú. Ana María. Yo, pues, es que tampoco sé, pero yo creo que de pronto Juli, Juliana, ¿cómo es el apellido? Sí, sí, que se ganó. Juli, Juli, sí. Ganadora de Grammy que está lanzando todo. Sí, que ahora es impresionante, Juliana, impresionante. Hace poquito la vi en una foto con Karol G, que está impresionante. Y yo con Juli grabé una serie hace muchísimos años y éramos las mejores amigas en la serie, entonces verla ahora es guau. Sí, genial. Cristian Villamil. Ya lo digo, no, Marcelo, aparte de Marcelo. Aparte de Marcelo, yo creo que Lina Tejero. Pues que Lina, Dios mío. Buen listón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya hemos hecho un par de proyectos juntos y ahorita acabamos de terminar uno y nos hicimos muy panitas. Bueno, chévere. Y sí, hablamos todo el tiempo. Muy bien. Una idea genial. Oigan, de verdad, me les quito el sombrero. Qué obra maravillosa. Contemos al público de qué se trata, porque la historia de Armando y María, que se complican la vida un poquito, ¿no? Sí, empiezan a enredar el tema. Cuéntenle a Colombia de qué se trata. Sí, ¿cuál es el pretexto de la obra? ¿Quién lo tiene claro? Nadie lo tiene claro, pero lo voy a intentar. No, precisamente porque es una comedia de errores y de equivocación. Entonces, es un enredo. Voy a tratar de desenredarlo. ¿A quién le da vida, Jorge? ¿Qué pasaría si usted se encuentra con un doble de usted mismo, igualitico, idéntico, así, pues, como un espejo? Eso pasa en esta obra. Es decir, Armando y María son pareja. Ok. Van a trastearse, encontrar un agente inmobiliario. Armando cree que el agente inmobiliario le gusta a su esposa. Luego se encuentra con un actor aficionado que es igualito al agente inmobiliario. Y le pone una trampa a su chica para ver si de verdad está firme con él o no. Y ahí empieza una idea. ¿Y lo hice bien? Sí. Muy buen resumen. Que tú interpretas varios personajes y tú te desdoblas prácticamente en esta obra que el público queda como un poquito chiflado. La sustancia. Sí, la sustancia. ¿Cuántos personajes le das vida? Empiezas con Tomás. Soy Tomás, soy Eric, soy Julio y un par de sorpresitas más que no puedo contar. Hay que ir a verla. Ana María, ¿cómo ha sido la experiencia que has visto en la reacción de la gente? Es una comedia, pero al final deja un mensaje también acerca de la lealtad en pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Es una comedia muy divertida porque de verdad es muy divertida. Yo me divierto en tras escena viéndolos. Y para mí el mensaje que deja es que a pesar, se habla mucho de la crisis de los siete años en esta obra. Sí, ¿no? Entonces dicen que cada siete años, y en la vida pasa, cada siete años hay un ciclo que se acaba y empieza otro y así mismo en las relaciones. Entonces esta crisis de los siete años pues genera algo en esta pareja. Y para mí, para mí, si la pareja tiene cimientos, si la pareja tiene una base sólida, si se nutre la pareja, pues esta crisis lo que hace es volver más fuerte a la pareja, ¿no? O que se muera algo y que nazca algo más bonito. Entonces ahí está, no se sabe, la tienen que ver. ¿Has durado siete años con una pareja, Camilo? No, eso iba a decir desafortunadamente. Bien pegadito al micrófono. Desafortunadamente no he logrado llegar ni a los tres años. ¿Ese es tu récord? Sí, ese es mi récord. Pasa, pero bueno. Sí, pero no porque no quiera, sino porque pues la vida, la vida pasa. Sí, no se da, pero llegará, llegará, la que perdurará. Le das vida a Armando, un hombre cuadriculado, complicadito, psico, rígido, que es inseguro, además, no confía en su mujer. Sí, 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 pero pues tiene sus motivos, ¿no? Es un motivo, porque a la mañana, bueno, no, que sea pues motivo. Es una mezcla entre ego de macho herido y sus inseguridades, que las tapa de alguna manera queriendo mostrar todo lo contrario, ¿no? y como queriendo mostrar seguridad, cuadriculidad, digámosle. Pero en realidad sí, por dentro está lleno de miedo y esta idea genial que tiene en realidad es una idea que nace pues del miedo tan tremendo que tiene de que su estabilidad se caiga, que se le derrumbe su vida y por eso se inventa esto que en realidad no sé qué tan genial sea esta idea, sino más bien como desesperada, pero había una pregunta, no, no. Me la respondiste, oye. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Y Marcela Gallego tiene también un personajazo supremamente divertido, son apariciones que hace repentina, pero un personaje, no se la pueden perder, ¿por qué la gente no se puede perder esta idea genial? Ah, el frenesí. No, primero porque no van a tener ni un solo segundo para pensar, o sea, la obra desde que empieza ya está arriba, ya está en problema. ¿Sí parpadea? Exacto, entonces creo que los va a mantener muy activos, se van a reír desde el principio y cada vez se van a reír más y no van a poder creer que esta idea genial pues se va a ir derrumbando poco a poco. Como la casa, ¿no? Sí, como la casa. Así que hasta es conmovedora, así que es una inversión garantizada. Y además la escenografía es hermosa, los actores son hermosos, o sea, de verdad. ¿Los actores estamos viendo? Visualmente, visualmente es muy bonita de ver, ¿no? Son personajes muy bonitos, los colores son súper bonitos. Y además es un tema que no es muy común, ¿no? Es un tema y una idea genial, es innovador realmente. Y es un texto premiado, esta es una franquicia que originalmente nace en Francia y es un texto que se ganó el premio Molière a la mejor comedia del año. ¡Guau! Y la interpretación que ustedes le dan, me les quito el sombrero. Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Fecha, teatro, horario? Porque me están haciendo cara para allá un sujeto de rojo que me está diciendo, bueno, ¿y la gente qué? Agéntenos, es un buen plan para estas vacaciones. Nos quedan solo cuatro funciones, que son... ¡Ay, tenemos las fechas ahí! O sea, la semana que viene no, sino las siguientes, es decir, las dos primeras de diciembre. Las dos primeras de diciembre, jueves y viernes. Casa de Borrero en la Sala Arlequín, a las 8 de la noche. Boletas por Atrápalo, por la página también, ¿cierto? En las taquillas del teatro, jueves y viernes. Jueves y viernes, Sala Arlequín, Casa de Borrero. Y como dice nuestro mantra, ¡vamos a llenar ese teatro! ¡Vamos a llenar! ¡Oigan, y sorpresa, sorpresa! ¿Qué pasó? Bravísimo, no solo los agendas, sino que también los invita. Tenemos cuatro pases dobles para que ustedes se vayan a disfrutar de esta magnífica obra. Y la diva tiene la trivia. Bueno, hablamos justamente con Anita que hay una crisis. Es que es la diva aquí. Ah, pero... Sí, diva aquí. Ah, ok. Hay una crisis que se vive en las parejas. Sí, señor. Esta crisis ocurre cada... Ah, dos meses. Ve. Cada 15 años. Oh, sí. Cada 7 años. Sí, sabe. Ponte ahora. Sí, no tiene idea. Entre atrápalo.com o en las taquillas del teatro a comprar la boleta, muchachos. Gracias. Y ahora sí. Ah, llegó la COVID. Ha llegado el momento. Ah, esperado. Hay una para cada uno. Para papá. Esta es la de Anita. Rosadito y Anita suspiró. Obvio, claro. Anita, Pocillo, Cobija y un bravísimo gigante. Y un bravísimo de corazón. Para Camilo y Ana María, que sea primera de muchas veces que vengan acá a agendarnos con lo que hagan. Esta es su casa. Gracias. 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 Gracias.